Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 noticias, emisión estelar. Esta noche en la emisión estelar de 11 noticias. En el marco de la conmemoración del Día del Soldado Hondureño, Presidenta de la República, Xiomara Castro de Celaya, pide a los nuevos generales de las Fuerzas Armadas actuar con patriotismo en defensa del pueblo y leyes del país. Colectivos de Libre ingresan violentamente al Hospital de San Lorenzo Valle. Hijo mata a su padre en un sector de Atlántida en supuesta disputa por dos gallos de peleas. Buenas noches, gracias por estar con 11 noticias. Iniciamos la semana. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Llegamos al lunes 3 de octubre de 2022. Conozca a continuación más noticias que conforman nuestros titulares. Gobierno logra renegociar contratos con empresas generadoras de energía térmica, con lo que se ahorrará más de mil millones de lempiras. Instituto Hondureño de Seguridad Social pone a disposición 200 millones de lempiras para la compra de medicamentos. Esto y más. A continuación, en 11 noticias, emisión. Estelar. En ceremonia de ascenso, la presidenta de la República, doña Xiomara Castro de Celaya, exhorta a los nuevos generales a actuar con patriotismo en defensa del pueblo y leyes del país. En medio de reconocimientos y condecoraciones, este día las Fuerzas Armadas celebró el Día del Soldado y los 230 años del natalicio del general Francisco Morazán. La presidenta de la República, Xiomara Castro, exhortó a los nuevos generales ascendidos a actuar sin privilegios, apegados a los legados que dejó el paladín centroamericano para beneficio de los hondureños. A los oficiales que hoy ascienden al grado de general, que es el mismo grado que la patria le reconoció al general Morazán, exhorto, que como lo han hecho hasta hoy, cumplan con su deber cívico, así como lo hizo nuestro héroe. No en posición de privilegios, sino de servicio a la nación y a su defensa junto al pueblo y a las Fuerzas Armadas. Tras explicar que los beneficios alcanzados en estos ocho meses a lo interno de la institución castrense, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que hay una deuda histórica con las mujeres militares y para ello se trabaja en reformas a la ley de las Fuerzas Armadas para evitar abusos. Es nuestra responsabilidad asegurar que los reglamentos y las leyes actuales de las Fuerzas Armadas se adopten a este nuevo tiempo que hoy vive la sociedad. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, ordenó a los jefes de cada unidad colocar una fotografía del héroe más grande que haya tenido Honduras y Centroamérica en cada una de las unidades y a la misma vez prometió a la mandataria Castro Sarmiento total respaldo a su gestión. Quiero reiterar a la señora Presidenta de la República y Comandante General de nuestras Fuerzas Armadas y al pueblo hondureño en general, nuestro compromiso y total disposición de seguir empeñados. René Amaya, 11 Noticias. En otros temas, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la socióloga Julieta Castellanos, publicó una carta abierta en la que hace críticas a las acciones del actual gobierno. Fernando Arteaga. La exrectora universitaria Julieta Castellanos hizo pública una carta denominada Ocho Meses Después, ¿Dónde Estamos?, en la que además de criticar al actual gobierno, se refiere a la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, la Alianza Libre PSH, el discurso de la presidenta en las Naciones Unidas y la relación con la Embajada de Estados Unidos. La esencia de los planteamientos del Libre y de la Alianza que tuvo que ver con la instalación de la CICIC, una CICIC fortalecida, se ha ido diluyendo. Cuando reforman el Ministerio Público y dan potencialidad al auferco, en realidad es solo apariencia, porque las leyes que pide el fiscal Santos que se deroguen, no se derogan. Y el memorándum que manda el gobierno a la ONU es un memorándum donde prácticamente no acepta los planteamientos que ha hecho Naciones Unidas. Así que es tiempo de que volvamos a la agenda propuesta y que le exijamos a los políticos que cumplan con sus planteamientos de campaña. Este sociólogo y actual funcionario de gobierno califica de injusto el documento reactado por su colega. Cada ciudadano, cada ciudadana, incluso sociólogo, pues se coloca desde una posición específica y en el caso de ella, pues busca resaltar estos aspectos que considera probablemente los complicados o negativos desde su punto de vista. Yo lo que creo es que está siendo injusto, incompleto y que hay otros elementos que abordar. La designada presidencial Dori Gutiérrez, por su parte, manifiesta que los sectores que critican el actual gobierno estuvieron cómodos por muchos años y ahora quieren resultados en pocos meses. Quieren que nosotros hagamos maravillas en seis meses, ocho meses. Esto no es excusa, simplemente es decir que necesitamos más tiempo para poder, de una u otra manera, ir saliendo adelante con todas las promesas de campaña. Para Once Noticias, Fernando Arteaga. Bien, el tema de la llegada de la Sisi al país mantiene enfrentados a los nacionalistas y a los del Libre, nos cuenta la periodista Isabel Monzón. Continúa el fuego cruzado entre miembros del Partido Libre y nacionalistas por la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Este diputado del Partido Nacional insiste que ante múltiples excusas, la Sisi quedará como una promesa de campaña y no llegará al país. Y al final, no creemos que la misma se vaya a instalar, pues están poniendo demasiadas condiciones, quieren una Sisi a la medida del gobierno, que únicamente investigue los casos que les convienen. Sin embargo, la Dirigencia de Libertad y Refundación asegura que los nacionalistas buscan poner en duda la palabra de la mandataria, debido a que son los principales actores de los actos de corrupción perpetrados en el país. Creo que son dudas infundadas totalmente, además vienen de un sector que es el que más comprometido está con el tema del narcotráfico en el país y claramente su intención es denigrar o hacer caer un poco a la imagen del gobierno de la República. Esta parlamentaria del Partido de la Estrella Solitaria, por su parte, exige al gobierno presentar los resultados sobre la reunión entre el secretario de la ONU y la presidenta Castro. La vimos hace poco que anduvo allá en reunión sostenida, pero siento que ha sido meramente protocolaria porque no ha traído resultados tangibles que lo que espera el pueblo hondureño. Desde la bancada de Libre aseguran que existe toda la voluntad política para traer al país una Comisión contra la Corrupción Fortalecida e Independiente para limpiar todas las fechorías de los nacionalistas. El gobierno de Honduras tiene toda la disposición de hacer una SISI fuerte, una SISI que venga a actuar de forma imparcial. No creo que ella vaya a incumplir su palabra. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Por otro lado, el designado presidencial, estoy hablando del ingeniero Salvador Narrala, ha denunciado campaña en su contra y desde Libre descartan esas acciones en contra del señor Narrala. El designado presidencial Salvador Narrala denunció en las últimas horas en sus redes sociales que es víctima de una millonaria campaña en su contra, por lo que desde Libre dicen que nadie tiene necesidad de hacerlo porque el funcionario no está a la altura de su cargo y lo ha demostrado. Yo no sé dónde está la millonaria campaña porque por lo menos yo nunca he hablado de él y yo no me interesa hablar de él, si no ha hecho nada como designado no tengo por qué referirme a él, simplemente no ha hecho nada y lo que anda haciendo es diciendo mentiras en los medios que ni él mismo se las cree, entonces ¿por qué tenemos que tener campaña contra él? Otros funcionarios oficialistas no creen que exista esta campaña pero lo que pasa es que Salvador Narrala se ha dedicado a atacar y criticar a diesta y siniestra aun y cuando se le toma en cuenta desde el actual gobierno. Él es un designado presidencial, tiene sus funciones, él va y se le invita a eventos y participa, a veces sí, a veces no. Eso es lo más normal del mundo. Desde el Partido Salvador de Honduras notan igualmente extraño en cómo de la noche a la mañana desde el oficialismo les han orillado desde el Ejecutivo al Legislativo así como noticias falsas en redes sociales. Realmente hemos visto cómo el ingeniero Narrala ha sido atacado cuando el espíritu de él es hacer mejor las cosas querer y tener el deseo de colaborar con el gobierno de Nación Para. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, voy con Dan Sister hasta Brasil que nos hace un resumen de las elecciones efectuadas ayer. Bolsonaro dio la gran sorpresa. Se esperaba que Lula da Silva ganara con un margen mayor, pero no fácil. Dan Sister en Brasil. Hola, saludos desde Brasil. La verdad es que no solo Lula da Silva, sino también Jair Bolsonaro creyeron que sería posible ganar las elecciones en la primera vuelta. Pero no se puede perder tiempo con lamentaciones. Ambos ya comenzaron la campaña para el segundo asalto el próximo 30 de octubre. En una contienda tan polarizada y equilibrada, 48% para Lula ante el 43% para Bolsonaro, ya se imaginarán cuál será la gran prioridad de ellos, buscar el apoyo de los otros adversarios. El partido de los trabajadores arrancó las conversaciones con los aliados de los postulantes derrotados. Todo lleva a creer que la tercera más votada, Simone Tebet, apoyará a Lula. Aunque el partido de Ciro Gómez posiblemente también lo haga, el cuarto ubicado en la primera vuelta posiblemente permanecerá neutral, así como lo hizo en las pasadas elecciones. El izquierdista sigue diciendo que Brasil va a regresar a los buenos tiempos y anunció que quiere participar en debates ante su adversario. Lula dijo que va a ser la primera oportunidad de hablar cara a cara con el presidente a ver si va a seguir contando mentiras. Silva sostuvo que va a ganar, pero será en la prórroga. Jair Bolsonaro igual es optimista y garantizó que también estará en los debates. Su partido liberal fue el que conquistó más sillas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Además, al menos la mitad de los gobernadores aliados ganaron. Su equipo admite que él necesita convencer a los más pobres de que la crisis económica tiene que ver con la política del quédate en casa durante la pandemia, de la cual nunca estuvo de acuerdo. El vigente mandatario dijo que intentó demostrar a la camada más importante de la sociedad lo que hizo en temas de asistencia social y que intentará convencerlos de eso a partir de ahora. Según Bolsonaro, él ya le ganó a la mentira de la mayoría de los institutos de encuestas que le daban la victoria a Lula en la primera vuelta. Ahora buscará el apoyo de gobernadores anti Lula como Romeo Sema, reelegido en Minas Gerais, que es el segundo estado con más electores en el país. Bueno, a partir de ahora solo es Lula ante Bolsonaro. Es decir, nada realmente diferente de lo que ya se vivía por aquí. De Brasil, Dan Cister, para 11 Noticias. Gracias a Dan Cister. Como dijo bien, el segundo asalto entre Bolsonaro y Lula y ambos andan buscando, de los que no pudieron ganar, que se le sumen para lograr la victoria y ser presidente de Brasil. Sería, pues, para Lula de la cárcel a la presidencia. Y Bolsonaro, a pesar de tanto muerto que hubo por la pandemia y que él no creía mucho en la protección de mascarillas y todo esto, y fue muy cuestionado, recibió millones de votos. Nos vamos ahora al deporte. Rosa Alvarado nos cuenta qué ha pasado este fin de semana en el deporte nacional e internacional. Rosa, buenas noches. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Muy buenas noches, licenciado Andrea. Y usted que está en casita esperando ese resumen deportivo. Así es, fue un fin de semana muy activo. Se corrió desde la Fórmula 1 hasta lo que vivimos a nivel de Liga Nacional y, por supuesto, las distintas ligas internacionales que también han retornado a su respectiva actividad luego de la jornada que hubo fecha FIFA, doble fecha FIFA que hubo previo al Mundial de Qatar 2022. Así que veamos un poco cómo quedaron estos resultados de nuestra Liga Nacional porque fue un resultado sorprendente el de Maratón. Un 5 por 1 siempre sorprende y, sobre todo, ante un Honduras del Progreso que está buscando no caer pegadito con la Real Sociedad o los lobos de la UPN. En el Nacional, Motagua cae dos goles por uno. Un resultado que le está costando caro a la Tota Medina porque se le acerca el Olimpia dos puntos a Motagua de estar muy pegaditos en esos dos primeros lugares de la tabla de posiciones porque el Olimpia ha ganado a domicilio dos goles por cero con doblete de Michael Chirinos. Y, por otra parte, la Real Sociedad de Tocoa en casa cae contra los lobos de la UPN. Lamentable para el equipo de Tocoa porque, aparte que la gente casi no está llegando al estadio, también se está sumergiendo en esos últimos lugares de la tabla de posiciones. El Vida, por su parte, en condición de visitante, cayó ante el Olancho FC y justo este día habló Luis Cruz, el presidente del conjunto cocotero, sobre la situación de Henry Figueroa, asegurando que lo van a apoyar hasta el final y habrá que ver cuál es la resolución también que habrá en el torneo de Liga Nacional. Por otra parte, este día, Alverelli se ha estrenado con el gol con el Girondán de Burdeos. Se ha jugado este partido como parte de la Liga dos y, de hecho, el equipo de Alverelli se está en el primer lugar de la tabla con 20 puntos, buscando retornar a la primera división, o sea, a la Liga uno. Y es así como estaba llegando la anotación, el segundo tanto a favor de su equipo, el primero en su cuenta personal, como se los repito, y obviamente, pues, estamos esperando que reviente aún más Alverelli en este caso. El Choco Lozano tuvo participación en este último encuentro del Cádiz, en la Liga Española también, sin oportunidad a gol, ingresó de cambio, al igual que Alverelli en este partido que ingresó al minuto 63. Así que le estaremos dando seguimiento y recuerde que ya en Deportes TV 11 también se viene todo lo mejor del fin de semana para que usted pueda seguir disfrutando. Mientras tanto, antes de despedirme, despedirme, yo quiero recordarle a usted que it's Miller Time y que son esos momentos donde coinciden los amigos una parrillada deliciosa y las infaltables Miller Lite bien frías, porque Miller Lite es y siempre será el sabor que reúne. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial, ya seguimos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar, está lista la periodista Pamela Bustillo porque el reporte anuncia que las lluvias continuarán esta semana en todo el país, pero entre leves y moderadas. Adelante Pamela. Muy buenas compañeros, en los estudios nos encontramos desde Senaos con Oscar Lagos, pronosticador de turno, quien nos estará comentando un poco acerca del disturbio meteorológico ubicado en el Océano Atlántico. Muy buenas amables televidentes. Entonces, empezaremos comentando que efectivamente tenemos una onda tropical. Esta onda tropical actualmente se encuentra localizado a unos 800 kilómetros al este de las Antillas Menores, o es decir, a unos 2.500 kilómetros del Cabo de Gracias a Dios. Está aún, pero muy lejos de lo que es nuestras costas. Sin embargo, esta onda tropical esperamos que para los próximos días se continúe moviendo hacia el oeste a razón de 28 a 30 kilómetros por hora. Es bueno recalcar que la probabilidad de que esta onda tropical se convierta en un ciclón tropical es muy baja. Es muy baja y de convertirse, pues nosotros siempre continuaremos vigilando su movimiento cuando ya adentra a lo que es el Océano Atlántico, o sea, sobre el Caribe Central. Se encuentra en una distancia bastante notoria. ¿En este caso presenta algún peligro? Definitivamente que no. Ahorita, la advertencia de peligro y vigilancia más que todo sería para las Islas Menores, para las Antillas Menores, que es lo que está, que se encuentra más cerca a esta onda tropical, que se encuentra a unos 800 kilómetros al este. Para nosotros, como le reitero, aquí para nuestro país, 2.500 kilómetros al este del Cabo, gracias a Dios, o sea, que está demasiado retirado. Sin embargo, vuelvo y repito, nosotros continuaremos vigilándolo. Las lluvias para esta semana, ¿cómo estarán, Oscar, en el territorio nacional? Bien, tenemos probabilidades de que en el transcurso de la semana se pueden presentar precipitaciones en forma de lluvias y chubascos leves a ocasionalmente moderadas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, los mayores acumulados para esta semana siempre los esperamos. Hay sobre algunas áreas de la región sur, sobre algunas áreas de la región sur-occidental y áreas de la región central, incluyendo el distrito central, donde las lluvias, pues, no serán copiosas, pero sin embargo, se podrían presentar sobre esas regiones antes descritas un poco más intensas sobre áreas montañosas. Gracias. Senaos anuncia que para esta semana continuarán las lluvias, sin embargo, no presenta ningún peligro para el territorio nacional. Con este contacto, retornamos a Estudios Principales. Gracias, a Pamela Bustillo. Vamos ahora hasta el norte del país, donde las familias empiezan a limpiar lo que quedó de sus viviendas en sectores inundados en el norte. Gerling Díaz. En los campos bananeros, donde el agua ya se ha consumido, los pobladores han comenzado a llegar para proceder a limpiar sus hogares en medio de ruinas. Algunos ciudadanos, como en la comunidad de Buenavista, en El Progreso Lloro, les atemoriza el bordo que tienen de vecino, ya que está destruido y una crecida, otra vez, los volvería a dejar inundados. Gracias a Dios, ¿qué hacemos con ponerlos a llorar a nadie? Nada. Ahí estamos en los hogares otra vez, porque vamos para casa ajena, pero no es lo mismo que estar en su casita uno. Sí, porque a uno lo quieren llevar para un albergue, ¿y qué sirve iría a un albergue? Sí, escogen a la gente para les ayudar. La verdad es imposible vivir aquí, pues, aunque uno está adaptado, porque si usted me pregunta, yo aquí nací, pues, en los campos, y la verdad, pues, nosotros somos creados aquí, somos gentes campesinas que sembramos, pero la verdad, sí, no podemos arriesgarlo. Algunos campesinos, después de casi 20 días, no han podido regresar a sus aldeas y les da mucha tristeza recordar que lo perdieron todo, incluyendo sus cultivos. Todo, todo, yo tenía mis cultivos, los volví a perder, ya estaba plantándome otra vez, y lastimosamente lo que sucedió aquí, no hay palabras para expresar uno al daño que ha hecho. Estoy jalando gente con mi primo y a mí me dejaron afuera de todito, a mí no me dieron kit de aseo, yo llegaba y les decía yo que por qué, y no, pues, dejaban por fuera, que yo no me había apuntado, que no sé qué, yo estoy viviendo ahí desde el 71, vivo aquí en la 8, ajá, y me dejaron por fuera. En este momento, cada quien está limpiando sus casas, pero necesitan maquinaria pesada para remover grandes cantidades de arena que soterraron sus casas, así como troncos de árboles y enormes rocas. Dije que las redes están tumbadas en el suelo, está abiertas todas las puertas, y entonces yo lo que pido es que por favor nos manden a arreglar ese borde. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Mientras tanto, los residentes del barrio El Chile se encuentran angustiados por la activación de un derrumbe en uno de los cerros que colindan con la zona. Expertos auguran que esta falla podría continuar creciendo y gran parte de la montaña podría colapsar, ya que se encuentran varios derrumbes activos. Aunque se activa de acuerdo a la intensidad de precipitaciones que se tienen, y según unas imágenes que logré hacer recientemente, hay más material todavía que se va a terminar desprendiendo aquí en el sitio. Hay un tema de saturación en la parte alta que contribuye mucho para que este cuerpo inestable se termine desplazando, y hay mucha roca que está fisurada, fracturada, y es la que estamos viendo aquí que se está desprendiendo. Pero esto es parte de una serie de fallas que hay, de deslizamientos que hay en la ribera del río Choluteca. Más abajo pude ver un par de sitios más que tienen también desprendimientos de material. Lo único que este está muy próximo a unas cuantas viviendas, y por eso es el que llama mucho más la atención. Y Gerling Díaz nos continúa informando que la red vial de acceso a los campos bananeros y de palma africana ha quedado completamente destruida después del temporal lluvioso. Varios tramos de carretera en los campos bananeros y de palma africana en zonas que fueron inundadas están destruidos, y eso según el Cuerpo de Bomberos está dificultando llevar ayuda a las familias que aún permanecen esperando que bajen las aguas de sus comunidades. Las carreteras, otras vías de acceso que se tengan en los lugares, los daños en las viviendas, escuelas, todo lo que es infraestructura. Entonces, eso es lo que es ahorita, pues estamos nosotros trabajando siempre en la canalización de víveres, aguas, alimentos, a través, pues ahorita en muchos lugares la única vía de acceso es tanto aérea como por el río, pues nosotros solamente tenemos lanchas y es por donde estamos realizando la canalización de estos aguas, alimentos, medicamentos. Algunos de los damnificados han optado por caminar hasta cinco horas desesperados hasta sus aldeas, porque tienen más de dos semanas sin saber en qué condiciones están sus pertenencias. Sí, a pie. ¿Está destruida la calle? No, no está muy destruida, tal vez por parte. El bordo sí, el borde está bien. Hay varios boquetes de aquí para arriba, para acá. ¿Hasta ahora va a ver en su casa? Sí, hasta ahora. Exactamente ninguna persona, bueno, a ninguna institución se ha acercado ante nosotros. Realmente es preocupante porque nosotros dependemos de ahí, de todos los cultivos. Algunos bajos de los ríos Lua y Chamelecón, como la aldea Lupo en Choloma Cortés y Estero Indio en el Negrito Lloro, las aguas no bajan, pero se están destinando bombas y así sacar el agua acumulada, según autoridades de COPECO. Muy probablemente se les esté enviando ayuda a estas personas con las bombas achicadoras que tenemos ahí en COPECO, aquí en COPECO, San Pedro Sula, y les estaríamos dando una respuesta. Así que de momento se va a hacer alguna programación para las partes que estén mayormente afectadas. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. En otros temas, colectivos de Libre ingresan a la fuerza y golpean a personal del Hospital de San Lorenzo, en Valle. Cristina Acosta. Este día, miembros y colectivos de Libertad y Refundación ingresaron a la fuerza al Hospital de San Lorenzo, en el departamento de Valle, golpeando al personal sanitario que se encontraba realizando un plantón en exigencias a que se realizara el pago de cuatro meses de salario adeudado y el cese de los despidos. Y es que desde horas muy tempranas, el personal se encontraba a las afueras de este centro asistencial, realizando el plantón, cuando de pronto llegaron miembros de este colectivo, confrontando a este personal. Mismo que fue agredido por una turba de personas afines a este partido, quienes los golpearon para que dejaran el plantón y retomaran sus labores. Estos empleados manifestaron que estaban en el derecho a realizar esta protesta, ya que ellos también tienen que comer. Se espera que las autoridades puedan hacer lo propio para evitar que este tipo de actos continúe ocurriendo en los centros asistenciales del país. Y a este personal se les pueda realizar el pago de los salarios adeudados. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. En información relacionada a la salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pone a disposición 200 millones de lempiras para la compra de medicamentos. Nos cuenta Valeria Rojas. Junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social manifestó este día que van a disponer de al menos 200 millones de lempiras del presupuesto ejecutado para realizar la compra de medicamentos de emergencia debido a la crisis que atraviesa el sistema sanitario. Hace un par de semanas se aprobaron más de 200 millones de lempiras, se aprobaron compras de medicamentos esenciales, que son los medicamentos que utilizan los pacientes con enfermedades crónicas, se empezaron a hacer las licitaciones públicas. La primera semana y segunda comenzarán el ingreso a los almacenes de este grupo de medicamentos vitales que vendrán a abastecer las farmacias del Instituto. Otros son del criterio que ha sido una decisión tardía, ya que esto las autoridades tenían que haberlo hecho meses atrás y no ahora cuando los fármacos posiblemente lleguen a inicios del próximo año. Pero la responsabilidad recae en los tomadores de decisiones en el Seguro Social que esperan hasta que se acabe un producto para hacer compras de emergencias. Al menos 140 medicamentos con esta lista, que serán específicamente para enfermedades crónicas, neurológicas, renales y para pacientes con cáncer. Valeria Rojas, 11 Noticias. Un niño muerto y 20 personas heridas deja un accidente de tránsito en Villanueva, Cortés, Chile Martínez. Un menor perdió la vida y otras 20 personas resultaron gravemente heridas luego que el vehículo en que se transportaban volcara en la aldea El Coabano, en el municipio de Villanueva, Cortés. El menor fue identificado como Uriel Alejandro Rivera Rodríguez, de cuatro años, quien presentó traumatismo cerebral. Se precipitó una hondonada, dejando como saldo un estimado de 20 personas. Los heridos tuvimos menores de edad, personas adultas, con diferentes tipos de trauma, desde lo que es aplastamiento craneal, heridas, laceraciones. Un menor que fue trasladado de manera directa a un centro asistencial lamentablemente falleció. Según testigos, el mal estado de la carretera y la sobrecarga en la paila del automotor provocó el fatal desenlace. Está demasiado mala la calle por las lluvias, hay muchas piedras sueltas y más que es una pendiente. Y el carro, como traía personas y dicen que el carro es automático, por eso supuestamente fue que se le fueron los frenos al carro. Al entierro que venían, es una familia que vino desde Colón. Para que no se derrodara, el hombre lo encuñetó, pero el carro, según el peso de la gente, lo hizo que se arrastrara para abajo, entonces la gente salió volando para el otro lado. Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas, donde su estado de salud es reservado. Por su parte, autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores a manejar con precaución durante este feriado morazánico para evitar pérdidas humanas, especialmente cuando viajan en familia. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Hay que tener cuidado en carreteras al conducir con lluvias durante este feriado morazánico. Continuamos y César Funes nos informa de otra tragedia en el Atlántico del país. Un agente de la policía militar ha muerto al ser arrastrado por el río Danto. Un policía militar del orden público murió al ser arrastrado por el río Danto. El fallecido fue identificado como Ramón Aguilera. Según informes, una patrulla de esta institución intentó cruzar un vado en la construcción de la calle 8. Arrancamos del punto donde tuvo el percance de la patrulla, donde tuvo el inicio. Entonces, de ahí para abajo estamos empezando a hacer lo que es la búsqueda para poder tener resultados. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente aquí en este punto? Bueno, al parecer ellos venían, ¿verdad? Cuando iban por el vado, aquí hay un vado improvisado, entonces cuando iban por el medio ya hubo una crecida súbita, el cual al parecer a ellos no podían nadar, ¿verdad? Entonces, los compañeros de ellos los quisieron auxiliar al que tuvo el percance, pero no tuvieron resultados. Entonces, ese fue el problema que tuvieron ellos. ¿Cuántos venían en la patrulla? Cuatro, cuatro, andaban cuatro, de los cuales uno desafortunadamente tuvo el percance. Junto al militar fallecido iban otros tres elementos que lograron salir del carro cuando era arrastrado por las aguas del río Danto. Sí, en ese momento hubo una crecida súbita, entonces eso fue lo que les perjudicó. Acuérdense que también ya en la noche no hay visibilidad, entonces a ver qué problemas tuvieron ellos ahí en el momento, entonces eso fue lo que les ocasionó el percance. La recomendación es no atravesar desde el momento este pese de vado que lo está utilizando la empresa constructora. Sí, claro, acuérdense que las crecidas súbitas son de noche, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y no estar cruzando por este vado improvisado, ¿verdad? Que ellos lo hicieron para ellos, para las bolquetas, para que están trabajando y acortar distancia, pero no es para la población. Elementos del cuerpo de bomberos iniciaron la búsqueda la noche del domingo y fue hasta la mañana de este lunes que lograron recuperar el cuerpo sin vida de este soldado. Para Once Noticias, César Funes. El gobierno ha firmado un acuerdo de renegociación con empresas generadoras de energía con lo que se ahorrará más de mil millones de lempiras anualmente. Hace un momento estuve hablando con fuentes importantes del gobierno y me hablaban que estaban satisfechos con la actitud de algunos de los generadores, no de todos, pero esperan que los otros hagan lo mismo. Las autoridades de gobierno firmaron hoy un total de 16 contratos con 14 empresas generadoras de energía eléctrica en el país. Los precios van desde los 11 hasta 13 centavos de dólar por kilovatio hora producido. En general, los solares los estamos cerrando aproximadamente 11 centavos el kilovatio hora y el eólico entre 12 y 13 centavos. Con los térmicos, ahí sí, por la configuración de los costos variables, es una negociación muy particular para cada uno. Las empresas que lograron este acuerdo con el gobierno se mostraron satisfechas y dicen que esto solo refleja confianza para los inversionistas y el respeto a las leyes en el país. Sin embargo, se da un paso muy importante en cuanto a lo que es el respeto a la seguridad jurídica, que es un elemento que no podemos olvidarnos. Este acuerdo firmado con los generadores de energía le dejará al Estado un ahorro de 40 millones de dólares anuales, equivalente a unos mil millones de lempiras. También un fuerte compromiso con el gobierno para la construcción de las represas del Tablón, los Llanitos, Gigatullos y la represa de Morolica en el departamento de Choluteca. La Secretaría de Finanzas está empeñada en buscar los recursos para las construcciones de las represas del sector energía, Jicatullos, Llanitos, Tablón y Morolica. René Amaya, 11 Noticias. Vamos a la comida ahora, ante los altos costos de muchos productos de la canasta básica, piden congelamiento de precios, nos comenta el periodista Víctor Valladares. Desde los propios mercados capitalinos recomiendan al gobierno aplicar un congelamiento al precio de al menos los productos más básicos para el hogar, en vista de los desmedidos incrementos que se han venido registrando en las últimas semanas. Y es por ello pues que hacemos el llamado a las autoridades pertinentes para que frenen este tipo de acciones que vienen a afectar al bolsillo de la población. Entre los productos que más han incrementado su precio en los últimos días se encuentran la manteca, el aceite, los derivados de la leche, la carne de pollo y los huevos, que solo la semana anterior registró un aumento de 20 lempiras el cartón. No es eso, nada de eso. La medicina no es de qué acá. Usted va a los hospitales y no hay nada, pues compa. Estamos bregados en este país. Día a día van subiendo más las cosas. Sin embargo, las autoridades de protección al consumidor de momento descartan congelar precios en canasta básica. Hasta ahora estamos descartando la estabilización de precios máximos o congelamiento de precios, así que esperemos pues de que se vuelva a la normalidad todo esto que se está dando en el país con tanta lluvia. Se estima que el costo de canasta básica ha incrementado en unos 1.500 lempiras en lo que va del presente año. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Miembros del actual Gabinete Económico desmienten que en el gobierno no tengan una ruta de desarrollo en esa materia. Sin un plan definido en materia económica se encuentra actualmente el país, asegura el expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, José Luis Moncada. Lo anterior además genera un ambiente de incertidumbre en materia de inversión nacional y extranjera, según sus señalamientos. Esto lo que genera es que no hay inversión en la infraestructura del país y el Estado es el mejor operador en la economía en el tema de inversión e infraestructura y otras temáticas relacionadas que demandan el servicio o la oferta del sector privado, ¿verdad? Lo anterior de inmediato ha generado reacciones entre algunos funcionarios del Gabinete Económico de Gobierno, que han mostrado su desacuerdo con dichos señalamientos. Y la confianza en el país ha subido bastante. La imagen de la presidenta Xiomara Castro también y en cuanto a la corrupción, en diciembre, en las elecciones, estaba como en 64. Luego, cuando la presidenta tomó posesión, quedó en 42 y después, en mayo, ya estaba en 38. El director de aduanas, Fausto Calix, ha sido otro de los funcionarios en salir al paso al manifestar que las metas tributarias se han venido superando todos los meses, lo que demuestra la confianza de la población. Al momento llevamos de recaudación el 76%, lo que se traduce en números en más de 37 mil millones de la meta final, que son 48 mil a finales del año. Hemos superado todas nuestras metas cada mes. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Pasamos ahora a nuestra sección 11 destinos, esta vez desde la ceiba. La ceiba durante este feriado morazánico es un sitio que ofrece productos turísticos que los puede disfrutar independientemente de las condiciones del clima. La novia de Honduras, además de ofrecer actividades de sol y playa, también por su ubicación geográfica, cuenta con otro tipo de turismo. Pico Bonito es el lugar ideal para recrearse o descansar durante esta temporada. El visitante entra en contacto directo con la naturaleza, puede disfrutar de senderos, apreciar la diversidad de flora y fauna de la zona. Asimismo, frente a esta montaña, puede hacer incursiones en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, sitio donde puede disfrutar de los senderos acuáticos para observar la flora y fauna del hogar, hábitat natural de tortugas, monos, cocodrilos y manatís. Asimismo, tener el encuentro directo con la comunidad de Salado Barra, practicar aviturismo, conocer la experiencia cultural de la elaboración del cazave, entre otras actividades. Fuera en Salado, Pico Bonito, ir a Trujillo, hacer el tour del día en la ruta colonial, también lo que es Utila, Roatán, hacemos lo que es la excursión del día, ida y vuelta. Por otra parte, en la cordillera, a nombre de Dios, hay una diversidad de actividades que se pueden realizar, como bañar en aguas termales, senderismo y canopy en un mismo sitio. Esto, frente a la comunidad de Sambo Creek, en la parte montañosa, donde además puede disfrutar de ricos bocadillos y hacerse un masaje relajante escuchando los sonidos de la naturaleza. Siempre en esta misma cordillera se encuentra la cuenca del río Cangrejal, donde puede pasar sus vacaciones en hoteles de montaña. Son más de 10 hoteles en esta zona que le ofrecen una diversidad de productos, desde deportes extremos como el rafting, canopy o rappel, asimismo, espacios de entretenimiento familiar o simplemente un sitio donde descansar en medio de la belleza natural de la cuenca del río Cangrejal. La cuenca del río Cangrejal cuenta con variedad de hoteles que tienen una excelente gastronomía por ofrecer y definitivamente el hospedaje tipo cabaña, la vida nocturna que la ciudad ofrece. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar, trasciende que representantes de una de las zonas especiales de empleo y desarrollo, conocidas como sedes, habría demandado al Estado de Honduras a nivel internacional. Ha trascendido que una de las tres empresas que funcionarían como sedes promovieron acciones legales por la derogación de la ley. Sin embargo, dos han comenzado el proceso para adherirse a lo que señala la legislación. Una de ellas ya está en los últimos procesos y con la otra se comenzará pláticas en las próximas semanas. Asimismo, hay una serie de ventajas que se ofrecen a los inversionistas nacionales e internacionales que deseen iniciar los trámites tal y como lo ha instruido la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, que servirá para atraer la inversión. Adherido todavía no, pero aproximado sí. Y casualmente mañana tenemos una sesión al respecto y sabemos de otra que ya inició trámites, pero que le falta presentar una documentación. Según los expertos, las empresas que estaban acogidas al programa de la ley de zonas especiales de desarrollo pueden seguir operando con solo acogerse a la legislación nacional y así ser beneficiados con una serie de incentivos que no vulnerará la constitución de la república que tantas confrontaciones dejó en el reciente pasado. Esta incluye beneficios establecidos entre otros países como los Estados Unidos y Honduras. La ley SOLI, la ley CIP de las zonas industriales, el tratado de libre comercio de Honduras con los Estados Unidos que sigue vigente. Además hay otros incentivos ya señalados en las leyes hondureñas como zonas libres, beneficios para importadores y exportadores, el tema turístico, los que vendrían a ampliar la inversión nacional e internacional que tanto se requiere en el país y que se traducirían en la generación de miles de empleos que mucha falta hace en el país. Ya sea zonas libres, zonas de importación temporal, zonas de procesamiento. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, don Hugo Maldonado, se suma a otros sectores para pedirle a Omar Rivera que renuncie al Foro Nacional de Convergencias. Le sigue lloviendo sobremojado al secretario del Foro Nacional de Convergencias, Omar Rivera, debido a la cercanía con el gobierno anterior, según han cuestionado varios sectores, por lo que este día el titular del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, le ha recomendado ser ético y retirarse voluntariamente del FONAC para que no continúe haciendo daño a la institución. Que debería de entender y valorar lo que es el FONAC. Entonces yo no, que no espere que le pidan la renuncia a nadie. El llamado es que sea caballero y que se pueda retirar voluntariamente del foro. Ante los constantes ataques, Rivera asegura que valora el debate en relación al tema, pero que existe una agenda de trabajo que cumplirá pese al descontento de sus detractores. No, yo respeto mucho a don Hugo Maldonado, respeto mucho al CODE y respeto mucho a todo aquel que tenga una opinión sobre mi persona. Nosotros vamos a continuar trabajando con mucha dedicación. Por otro lado, este representante de la sociedad civil es del criterio que el FONAC ya no responde al objetivo para el que fue creado, independientemente de la persona que lo dirija. El problema no se trata de quien esté en este momento al frente de la institución o de tomar la decisión de eliminar el FONAC. Creo que es la institución como tal que todos estos años atrás no ha respondido a su razón de ser. Es una institución que fue prácticamente secuestrada por el gobierno de la República, en este caso el gobierno del Partido Nacional. Para Once Noticias, Isabel Monzón. Cambiamos completamente de tema y le presentamos la nota positiva. La noticia positiva es presentada gracias a... Grupo Vanguardia. La Junta Nominadora dará a conocer en los próximos días la convocatoria para los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de estos se espera escoger a los 45 que serían enviados al Congreso Nacional para que sea este el poder del Estado que escoja a los 15 nuevos magistrados del Poder Judicial. Oficialmente, con los requisitos y todos los elementos necesarios para quienes tengan los requisitos de ley y tengan el deseo de participar en este proceso, así lo hagan. La noticia positiva fue presentada gracias a... Grupo Vanguardia. Bien, detallamos, un joven ha matado, oigan bien, a su propio papá, a su padre, luego de una discusión, supuestamente por unos gallos de pelea, nos dice César Funes, desde La Ceiba. Un parricidio se reportó en el sector oeste de La Ceiba, donde el hijo mató a su padre luego de una acalorada discusión. El fallecido fue identificado como José Daniel Ciliezar, de 53 años de edad. En las últimas horas, en la colonia Bonitillo, precisamente en la Olímpica, la Policía Nacional fue alertada que en dicho sector había una persona fallecida de sexo masculino. Inmediatamente llegaron las patrullas y pudieron dar fe que en realidad la denuncia era efectiva. Aquí, pues, la Policía Nacional llega al sector, observa el fallecido quien respondía al nombre de Osli, Daniel Ciliezar Hernández, de 53 años, hondureño originario y residente, en la colonia Olímpica, quien falleció por herida de arma de juego tipo escopeta a manos de su propio hijo. Se presume que el hecho ocurrió luego de una acalorada discusión de la víctima con su hijo, quien le infirió un disparo con una escopeta. Autoridades tienen identificado al supuesto homicida y están tras la pista para darle captura. De nombre Daniel Efraín Ciliezar Rosales. Este parricidio fue producto de una discusión que mantenía el padre con la madre y el hijo. Se enojó y comenzaron a discutir con un desenlace trágico. Este joven, pues, anda huyendo, pero la policía anda tras la pista y en las próximas horas pueden ejecutarse la captura de este joven y presentarlo ante la Fiscalía por el delito de parricidio en perjuicio de su padre. Este hecho ocurrió la mañana de lunes en la cercanía del campo de fútbol de la colonia Irias Navas, donde residía la víctima. Horas más tarde del hecho, autoridades policiales lograron capturar al supuesto homicida a quien se le decomisó el arma con el que le habían quitado la vida a su padre. Para 11 Noticias, César Funes. Empleados de servicios públicos en las últimas horas han reportado el hallazgo de cuatro fetos en el relleno sanitario en Puerto Cortés, en el norte de Honduras. Según la información preliminar, los cuatro fetos estaban juntos, por lo que se presume que fue un aborto de cuatrillizos. Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de la madre. Mayor de 25 años, si es producto de una violación o de una relación que no acepta y salir embarazada, eso le genera problemas, sobre todo problemas económicos, problemas emocionales. Entonces, ahí es donde la flexibilidad, sobre todo, no es el tema moral, es el tema de ver las condiciones en las que viven las mujeres, que las mujeres no viven en óptimas condiciones, como para decir, difícilmente pueden salir ellas adelante, no digamos van a sacar adelante a hijos que traen sin deseo de traerlos al mundo. Vamos a otros temas, el fiscal general adjunto, abogado Daniel Cibrián, confirmó que el Ministerio Público sí investigó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, pero que nunca encontraron pruebas, dijo Cibrián, pruebas contundentes para presentar un requerimiento fiscal al exmandatario hondureño que ahora guarda prisión en los Estados Unidos. El fiscal general adjunto, Daniel Cibrián, asegura que sí se investigó al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, pero que la misma no arrojó información contundente para enjuiciarlo aquí. Sin embargo, fue extraditado a los Estados Unidos por los delitos de conspiración para importar cocaína, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína. Las investigaciones, como ustedes pudieron ver, cuando se pidió el informe del Congreso existían, pero no había información objetiva. O sea, de verdad la denuncia o la investigación no llegó a un punto en el que se pudiera proceder. La sociedad civil que hizo varios señalamientos en su momento considera que debido a la colocación de las piezas claves en los estamentos operadores de justicia en su momento durante el mandato del expresidente, es que no se promovió ninguna acción en su contra. Pusieron policías, pusieron jefes de las policías y tenemos, por ejemplo, al Tigre Bonilla en Estados Unidos declarando y eso es señal. Según los abogados penalistas, de haberse fundamentado alguna de las investigaciones en contra de Hernández Alvarado, esta acción hubiera impedido la extradición en tanto no se concretara el tiempo de reclusión. No se judicializó ninguna, porque de ser así todavía estuviera aquí el exmandatario de nuestro país, posiblemente juzgado o no, pero eso hubiera limitado su extradición. Por el momento, el expresidente Hernández Alvarado deberá comparecer ante el juez Kevin Costell del Distrito Sur de Nueva York el 27 de octubre para la audiencia de presentación de pruebas y el inicio del juicio está previsto para el 17 de enero al 24 de abril del presente año. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. El gobierno de los Estados Unidos acuerda con Venezuela dejar en libertad a sobrinos del presidente Nicolás Maduro señalados por narcotráfico con la liberación de siete ciudadanos estadounidenses. A cambio, Gisela Cáñez. Luego que el gobierno de Estados Unidos canjeara a dos sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vinculados al crimen organizado por siete ciudadanos estadounidenses presos en el país suramericano, expertos en derecho internacional son del criterio que esta acción contradice la lucha contra el trasiego de drogas que se les exige a los países latinoamericanos. ¿Qué figura invocaron internacional, de ley internacional o qué figura de negociación hay entre ambos países para haber logrado esto? Dicho esto, ¿por qué? Porque otros países pueden invocar la misma figura de canje con Estados Unidos. Tal vez jurídicamente o legalmente no se mire muy bien porque realmente cada individuo acusado con cargo ya sea corrupción, narcotráfico o cualquier cargo tiene que hacerle frente a la justicia independientemente del país. Pero para este excanciller de la República es un procedimiento normal que es utilizado por las autoridades de la Unión Americana para salvaguardar la vida de aquellas personas que están en peligro en cualquier país del mundo. En materia de relaciones no son tan estrictas o tan, como le podría decir, tan inflexibles como mucha gente supone acá, sino que por lo contrario, hay bastante flexibilidad y hay siempre una tendencia a que se privilegien los intereses de los países. Otros aseguran que a partir de este evento otras naciones de la región también podrían solicitar el mismo beneficio. Gisela Calix, 11 Noticias. Y para finalizar, les presentamos una nota de Darío Bonilla. Este día se conmemora el nacimiento de Francisco Morazán Quesada. Fue hace 230 años, un 3 de octubre de 1972, que en la ciudad de Tegucigalpa nació José Francisco Morazán Quesada, un hondureño que se convirtió en presidente de la República Federal de Centroamérica. Fue jefe de Estado de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Su nombre está fuertemente relacionado con el ideal de la Unión Centroamericana, por lo que es considerado uno de los personajes más importantes de la historia de Latinoamérica. Saltó a la fama luego de su victoria en la Batalla de la Trinidad en 1827. Desde entonces, Morazán dominó la escena política y militar de Centroamérica. Fue reconocido como un gran pensador, visionario y progresista. Su formación fue marcada por el derecho civil y en ese mismo año, Francisco Morazán se convirtió en el presidente de Honduras. Posteriormente, en 1830, ganó el voto popular que le dio la presidencia de la Federación Centroamericana. Durante ese periodo, puso en marcha reformas en el ámbito político, militar, religioso y financiero de la región. En 1838, al terminar su segundo mandato, se disolvió la federación y Morazán fue elegido presidente de El Salvador. Siempre quiso reunificar las provincias del centro de América. En 1842, tomó brevemente el poder en Costa Rica, pero antes de que pudiera iniciar la reconstrucción de la federación, fue capturado y fusilado el 15 de septiembre del mismo año. Francisco Morazán se convirtió en un mártir y un símbolo de la unidad centroamericana. En la actualidad, sigue vigente el pensamiento morazánico, poner en práctica los valores de la lucha por la libertad, fraternidad e igualdad, un legado muy importante para el ciudadano de hoy. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, hemos llegado al final, viene Marlon Mejía con lo más importante, el deporte nacional e internacional. Barcelona e Inter. La una. Bueno, este es el juego de mañana, Barcelona. Inter, la Champions. Juega en Italia, ¿no? En Italia, sí, y juega España contra la Juega. ¿Se paraba el anuncio de las compañeras ahí? ¿Este mes es el mes? Sí, se conmemora el cáncer de mama y la lucha en contra de esta terrible enfermedad que le ha quitado la vida a muchas hondureñas y que sobre todo se crean las campañas para concientizar sobre la prevención de esta enfermedad. Ya viene Marlon Mejía con esta promoción del cáncer de mama. Nos despedimos. Feliz noche, con permiso. Feliz noche, con permiso.